Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. La Juan sigue con eventos que forman parte de la 17ª Semana de la Investigación y hoy, último día de esta Semana de la Investigación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, están organizando lo que llaman Misión Ciencia. Ricardo, ¿qué está pasando a esta hora? Sí, señor. A esta hora del día también, aparte de los invitados especiales, que son los niños, tenemos entidades que hacen parte de este evento para guiar a los chicos en distintas áreas. Está la policía en la parte del entretenimiento canino y en estos momentos tenemos a Corpo Boyacá. Corpo Boyacá también está guiando a los chicos en una mentalidad más ambiental, en una mentalidad regional para nuestro departamento Boyacá. Encuentro con Julián Becerra, profesional de la Oficina de Cultura y Medio Ambiente de Corpo Boyacá. Julián, muy buenos días. Bienvenido a la Administración Juan de Castellanos. Cuéntenos, ¿de qué forma Corpo Boyacá está entregando una nueva misión a los niños de los colegios? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre encariñados con el ambiente y así mismo fortaleciendo los lazos que tienen nuestros niños. Nosotros traemos el día de hoy un stand en el cual los primeros que llegan los niños, les explicamos brevemente, que es la corporación. En muchas ocasiones ustedes no saben qué es la corporación, no han escuchado qué es la corporación y no sabemos a qué nos dedicamos nosotros. Entonces brevemente les explicamos a qué se dedica la corporación. Y fuera de eso, pues nosotros a través de un material didáctico como lo son unos rompecabezas, que los entregamos a ellos. Entonces arman grupos de tres, cuatro niños y estos rompecabezas tienen pues diferentes figuras, desde paisajes representativos de la corporación, perdón, de la jurisdicción de la corporación, como la serranía de Cocuy, tenemos el lago de Tota, el páramo de Rabanal. Y así mismo pues tenemos alguna fauna representativa pues de nuestra jurisdicción, como el oso de anteojos, el mico típico de aquí blanco. Y así mismo pues tenemos el venado con la blanca y el oso de andino o el oso de anteojos para que a través de eso pues ellos se vayan como interesando y conociendo ante todo pues los diferentes ecosistemas y la fauna pues que se tienen en la jurisdicción y que pues hay que conocerles. Y que por generalmente pues ellos no tienen la oportunidad de visitarla o conocerla directamente. Señores, estamos contextualizando misión ciencia en la Fundación Universitaria Bómez de Castellanos, en la sede de Álvaro Castillo, donde distintas entidades y pues nuestro programa de derechos está generando este ejercicio con todos los niños de los colegios. Julián de Terrá, es parte de Cultura y Medio Ambiente. Julián, por favor, un mensaje para la comunidad, para todos nosotros, para que en primera instancia protejamos la naturaleza y en segunda instancia enseñarnos a los niños a protegerlos. Claro que sí, desde la corporación y siempre nosotros comprometidos con el ambiente, pues el mensaje es que conozcamos nuestro territorio, conozcamos los diferentes ecosistemas que tiene la jurisdicción de la corporación y también todo Boyacá, la fauna que tiene y ante todo pues la protejamos. Muchas veces nosotros por desconocimiento dejamos de proteger nuestra fauna y nuestros recursos naturales, entonces es el mensaje que se le da y así mismo puede formar a los niños que como dicen por ahí es el futuro de Colombia. Bueno, le entregamos un agradecimiento muy especial a don Julián de Terrá, integrante de este equipo de trabajo de Corpo Boyacá en el área de Cultura y Medio Ambiente. Nosotros vamos a continuar aquí con los niños, vamos a acercarnos a ellos para que nos cuenten qué han aprendido el día de hoy. Muy buenos días, cuéntame, ¿cuál es tu nombre y qué curso y qué colegio? Hola, mi nombre es Luisa de Elena Torres Torres y estoy en el Colegio de Silvina Rodríguez, soy del 5-5. Aprendí que algunas personas se matan a los ojos andinos y que piensan que se asustan pero no hacen nada. Bueno, pues un mensaje muy lindo de parte de nuestra niña visitante y cuéntanos cómo te ha parecido el aguante castellano. Bien. ¿Qué más has disfrutado? ¿Hasta el momento van en esta etapa o van ahorita para los salones de las distintas aulas? Sí. Ah, bueno, bueno, creo que ya los llevan a otra actividad. Ella se va para su actividad, muchas gracias. Vamos a compartir con otros chicos que hacen parte de este encuentro de Misión Ciencia. Pueden ya aquí oiga intervenir. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre y de qué colegio vienes? Vienes un rato. No, no, se puso tímido. Venga, ruta, ¿cuál es tu nombre y de qué colegio vienes? Me llamo John Sebastián y vengo del colegio Immanuel Christian Bailín Gualestín. ¿Dónde es este colegio? La verdad no sé la ubicación, pero si viera esa calle claramente la reconocería. Ah, ¿pero es acá en Tunja? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y cómo te ha parecido la actividad que están presentando el día de hoy? Me ha parecido maravillosa y educativa. Bueno, ¿y qué más han visto? Yo he visto rompecabezas, he visto guía de cómo se manejan a los perritos en entrenamiento. ¿Qué más han visto? Pues, es que la verdad a veces me tapaban la vista, pero perdí la gran parte. Ah, bueno, igual, ustedes visitantes, los niños de los colegios también pueden compartir estas instalaciones. Cuéntame, ¿cómo te ha parecido la Juan de Castellanos? Bonita, grande, ¿qué tal? Grandiosa. Y si esta universidad todavía existe, cuando sea grande, yo quiero estudiar acá. ¡Buen, qué buen mensaje! Ahí está. Muchas gracias. Muy amable por compartir con nosotros las experiencias. Entonces, nosotros lo dejamos ahí en otra actividad, están desarrollando y se escuchó bien ese lindo mensaje que nos dejó este chiquillo, este pequeño que nos acompaña aquí en la JST. Claro, muy bonito mensaje. Yo también cuando sea grande pienso estudiar en la Juan de Castellanos. Ah, bueno, pues ahí está como para que nos comprometamos en esta dinámica. No quiero molestar a nuestros amables oyentes que están disfrutando también la música, pero también estamos contando qué más sucede aquí en la Juan de Castellanos, señor. Oiga, Richard, hoy la transmisión suena un poco diferente a las transmisiones que hemos tenido los días pasados en cuanto sonido se refiere, porque la universidad suena diferente al resto de días. Hoy suena con muchas voces de niños por allá gritando, riendo. Entonces, en mi concepto se escucha muy chévere. Hoy debe estar en un ambiente totalmente diferente la sede Álvaro Castillo. Debe estar, no sé, como recordándonos esos tiempos de escuela, de primaria. Claro, claro. Nos invitamos en un ambiente muy amable, muy lindo, ya que nuestros profes de Derecho, nuestros profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas Internacionales han traído estas lindas actividades. A propósito, me encuentro con un compañero, un docente aquí de la JST. Por favor, díganos su nombre. ¿Cuál es su programa académico? Y cuéntenos de quién le ha parecido esta actividad. Buenos días. Mi nombre es Alejandra El Perico, docente del programa Derecho. Y en este momento estamos desarrollando la actividad de Misión Ciencia del año que junta. Estamos en nuestra sede Álvaro Castillo, en compañía de muchos niños de colegios de la ciudad. Algunos de ellos están participando en un concurso de ciencia, en donde están presentando sus proyectos y los avances de sus proyectos de investigación. Tenemos previsto que al concluir o al finalizar la mañana, entregaremos la premiación respectiva para los tres primeros lugares. Dentro de los premios a entregar, tenemos tabletas Lenovo, tenemos Smartphone Samsung, tenemos stickers, tenemos material tecnológico para efectos de que ellos continúan desarrollando sus investigaciones. Y pues esperamos. Hasta el momento todo ha salido de maravilla. Tuvimos hace un momento, hace poco, tuvimos un show camino gracias a la Policía Nacional. Tenemos la participación activa de entidades como Compavoy. Tenemos empresa privada vinculada. Y pues hasta el momento todo ha salido a pedir de boca. Todo muy bien. Bueno, al profesor Alexander, pues un agradecimiento por entregarnos este testimonio. Aquí a partir de Misión Ciencia, un esfuerzo mancomunado de todos nuestros docentes y profes del programa de Derecho y de la Facultad, lógicamente. Y no solo de ellos, también todos los programas académicos vinculados en distintas actividades. Nosotros, Uriel, nos vamos a seguir revisando qué más sucede aquí en las bandas castellanas. Pero, por último, por último, unas palabras de nuestro señor decano de la Facultad, que pues está aquí también participando y entregando su esfuerzo para una actividad en donde la convocatoria de los colegios, la convocatoria de los niños es masiva. El señor decano, pues, ha guiado este proceso y nos ha entregado una jornada muy, muy linda. Aquí lo tenemos. Doctor Mario Villate, muy buenos días. Bienvenido a la entrada de Juan de Cristina. Nuevamente, cuéntenos. Mensaje. A partir de toda esta actividad, hemos hablado con los niños, con los profesores de Derecho. Hemos hablado también con la directora de Derecho. Ahora, pues, usted, nos va a dar un mensaje. Aló, sí, muy buenos días. Pues, queremos, sí, efectivamente, comentarles a todos en nuestra emisora Juan de Castellanos en FNM Estéreo que estamos haciendo una actividad muy, muy bonita con los niños de los colegios, niños entre primero y quinto de primaria. Hemos querido compartir con ellos un espacio en el cual puedan compartir las experiencias y la investigación que han adelantado algunos de los colegios, que puedan conocer la experiencia también de algunas entidades externas que nos han apoyado, la EPSA, Corpo Boyacá. Y, pues, realmente es una actividad muy altruista a la que la institución siempre ha acostumbrado a hacer una vez al año en este mes de septiembre y octubre. Entonces, ha sido bien enriquecedora el ejercicio, la tarea que se ha hecho con los profesores y el apoyo de toda la comunidad. Listo, pues, las palabras de nuestro señor decano de la facultad. Un agradecimiento muy especial también porque se ve muy bonita la universidad con tantos invitados especiales. Así que le deseamos todos los éxitos, señor decano, y que les vaya muy bien en esta actividad de misión ciencia. Muchas gracias, Ricardo. Y un saludo a todos los oyentes para que sigan escuchando nuestra emisora de Juan de Castellanos en FNM Estéreo. Listo, muchas gracias. Uriel, pues, de esa forma estamos haciendo todo el reporte periódico aquí, en la sede Álvaro Castillo, en el domo y en los distintos salones. Así que, por favor, tengan la bondad de seguir adelante con la música, que los oyentes también deben disfrutar de estas propuestas musicales de la JSC. 10 de la mañana con 19 minutos en Juan de Castellanos, la emisora de la unidad de comunicaciones de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Estaba Ricardo Rodríguez informándonos todo lo que ocurre alrededor de Misión Ciencia, un evento que va hasta las 12 de mediodía. Lo están realizando en la sede Álvaro Castillo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, después del Bosque de la República, en Tunja, Boyacá. También les informamos que el día de hoy la JDC realizará un seminario, está realizando un seminario desde las 8 de la mañana. Seminario Simposio Nacional de Evolución, Ecología y Medio Ambiente, también en la sede Álvaro Castillo, en el Aula Magna. Van hasta las 6 de la tarde y es un evento, es un seminario organizado por la Dirección General de Extensión. Sigamos entonces con nuestra programación habitual de Juan de Castellanos. Me gusta la Juan 105.4 FM La emisora de la Juan Estos son los 5 valores